Frank Ribery, González, se abre el espacio, y así le pega la pelota, el portero que la desvía. Como era de esperarse Mario, lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo. Sí, es el gran mérito que tiene este equipo, de haber probado de todo, en todo momento, y al final lo consiguieron.